Sí, la verdad que sí que de vuelta el temporal de viento nos castigó anoche, pero bueno, fue mínimo, se nos desprendió de vuelta, se nos voló completo el alero del museo. Pero bueno, hoy, gracias a Dios, me armó un poco el viento, así que vamos a hacer la salida de las 10 de la mañana normal, ¿no? Un alero que habían hecho de nuevo. Sí, un alero que ya estaba hace un año, más o menos, que lo habían hecho de nuevo. Pero bueno, ya veníamos hablando con los chicos de que en un momento iba a pasar de vuelta el tema del viento, porque se embolsaba ahí y bueno, vamos a buscar la forma ahora de solucionarlo de otra forma. Claro, y en todo el barrio también ha generado alrededor de la estación inconvenientes, hay un árbol también cruzado, caído aquí abajo de la estación. Sí, anoche mientras estábamos con los chicos acá, estábamos viendo, solucionando el tema de las chapas que se nos estaban volando, vimos como caía un árbol aquí enfrente y bueno, hubo el rendimiento de ramas en todo lo que es alrededor del predio, ¿no? Que hay mucho, mucho árbol. Pero ¿qué hace el tendido de la vía? ¿Hay algún inconveniente? Sí, bueno, ahora recién, viste, nosotros tenemos todas las mañanas la salida de los chicos de las motos de la policía que nos hacen asistencia y nos comunicaron que a la altura de la entrada cerca de la portada había un árbol que se cayó en la vía, así que ahí está la gente de vía trabajando en eso para poder salir del tren con la vida normal. ¿No se han desprendido piedras? No, no, bueno, ahí lo único que nos comunicó la policía es el árbol ese que cayó en la vía. ¿Eso qué es, cerca de la estación Acción? Por la estación Acción, ahí cerca de la estación Acción, sí. ¿Un árbol grande es? Sí, sí, porque ellos no pudieron correr, así que bueno, ahora fueron los chicos con motosierra y eso para cortarlo, para que pueda salir del tren. Bien. ¿Entonces va a tener algún tipo de demora la salida del tren? Ahí tenemos que esperar que vuelvan los chicos a la vía, que son los que hacen los cortes y bueno, ya queda habilitado ahí. Bien. Bueno, esta tarde va a haber un acto también de inauguración, ¿eso queda en pie? ¿Se mantiene? ¿Hay la reprogramación? No, lo vamos a mantener porque aparentemente, bueno, me armó mucho el viento, así que a las seis y media vamos a hacer la inauguración del mástil, del antiguo mástil del fotocarril y no, lo seguimos, seguimos manteniendo el acto más. Los 100 años de la trochita. Sí, en realidad, bueno, con motivo de celebrar los 100 años y la restauración por la propia voluntad de todos los empleados que restauramos de vuelta el mástil ese, que por, bueno, según lo que dice la historia, es el mástil original del tren. Claro. Creemos que estuvimos ahí haciendo algunas averiguaciones, cumplió sus 37 años, así que, bueno, también con el acompañamiento de la gente de los soldados antárticos que fueron los que nos donaron la bandera para colocar ahí, así que vamos a hacer un pequeño acto ahí a la tarde. ¿Dónde estuvo todo este tiempo ese mástil? Ese mástil, bueno, estaba ahí, quedaba nada más que lo que es el palo y los chicos hicieron toda la restauración de lo que es la mampostería, que estaba destruida, así que, bueno, se restauró, se pintó todo nuevo y, nada, hoy vamos a hacer un pequeño acto para reinaugrarlo. ¿Va a estar el ministro Cavaco? Nos quedó de confirmar, estamos esperando a ver, también estaba con algunos compromisos, así que vamos a ver si nos acompaña.